¡Vamos! 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 Me pareció un partido difícil. Me pareció que hicimos los méritos tanto en el primer tiempo, no del juego, creo que mejoramos mucho el segundo. Bueno, soy de la idea de darle un par de minutos a los jugadores que están en cancha, no hacer los cambios, creo que lo hicimos en el momento correcto. Y bueno, me parece que en el segundo tiempo tuvimos algunas situaciones muy claras y no se dio. Creo que tuvimos en este partido, que era un partido que fue cerrado, cinco o seis jugadas muy claras de gol y bueno, derramos en el último pase. Pero en líneas generales creo que en un partido parejo creo que hemos por ahí merecido los tres puntos. Si bien Tigre no manejó la pelota en el primer tiempo, no nos llegó muchas veces. La verdad que nosotros tuvimos muy clara, dos de Afonso creo que fue clara, la otra de Toledo también fue clara. Y el segundo tiempo tuvimos varias también. Y algunas aproximaciones que terminaron por ahí con un último pase medio complicado. Pero en líneas generales creo que por lo hecho, en líneas generales, por situaciones de gol, creo que hemos tenido. Y el segundo tiempo creo que hubiésemos justificado el tema del resultado. Estamos en una etapa en la cual estamos cuidando a algunos jugadores, ya estamos en una etapa en la cual van a empezar evidentemente los recambios. Queremos ver jugadores que seguramente vamos a necesitar por algún tipo de lesión o lo que sea. Son un plantel muy corto. Pero en líneas generales creo que el equipo... A ver, en el primer tiempo me parece que nos agarramos la pelota. En el segundo tiempo me parece que nos metimos en un campo contrario, manejamos la pelota, especialmente cuando entró Neri, cuando entró en Melo, creo que ahí a partir de Fabio, que creo que hizo un muy buen partido en general. Nosotros creo que hemos justificado medianamente un resultado para sacar los tres puntos acá en Tucumán. Bueno, no se dan todos los partidos como uno quiere, pero creo que en el segundo tiempo me ha dejado conforme la actuación del equipo.